Música Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Un hombre y el niño con magos, con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere, ser parte de Dios el primero Música Ya con esta me despido Último momento y se va Para que el mundo y sepan que te amaré hasta aquí